Bueno, para mi gusto, porque es que ni siquiera diría, es como si yo vea un posicionamiento y digo Alfredo, tú no te duchas y tienes las uñas larguísimas, es verdad, pero... Lo he dicho, pero bueno, el punto es que... Yo escucho, o sea, porque sé que lo dicen en voz alta y paso y están diciendo que soy... A veces me lo he dicho de la cara, que soy una puerca, y me da igual, porque yo sé que al final la gente que me conoce sabe que no soy así. Y hola, qué tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Ya tenemos aquí a Alana y Cristina arreglándose, preparándose, delineándose. Ahí están compartiendo Kiaji y Cristina. Con ella ya están hablando acerca de lo que ha pasado en La Casa de los Famosos, los apodos. Recordemos que el día de ayer mostraron todo lo del complot. Y cómo se dirigen todos a Lupillo Rivera, a Ariana, a Guti, a Alana... Ariadna y Globis, ¿no? Lo tenemos como ya, pues, a Alana dice... Cochita, algo así, cochinita, no me acuerdo cómo se llama el apodo muy bien, pero algo de que, porque no se lava las manos, le pusieron ese apodo. Y estaba comentándolo con Cristina. Dice que, pues, dice a Alana que sus fans ya han de haber sacado el clip donde realmente sí se lava las manos antes de hacer la comida. Otra cuestión es que La Bronca empezó a hablar también del apodo de... Bueno, de cómo trata La Bronca a Alana, ya que La Bronca siempre le anda diciendo a Alana que va a cocinar el día de hoy. Tú no te das cuenta, pero la pregunta que te hace todos los días, mil veces, La Bronca es... Alanita, ¿qué vas a hacer hoy de comer? Alanita, ¿qué vamos a cenar hoy? Alanita... O sea, y pienso, tía, no le dará vergüenza. Ahí está, lo tenemos con la interpretación de Cristina. Ese comentario de Alanita, Alanita, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a cenar hoy? Te ayudo ya cuando termina Alana de limpiar todo, ¿no? Te acerca La Bronca y le pide ayuda. Bueno, le ofrece su ayuda, ¿no? Cuando ya terminó. Ponte, coño, y haz tú algo. O ayúdala. No, necesitas ayuda cuando ya has terminado, siempre. Cuando ya has terminado. Alanita, ¿necesitas ayuda o ya me sirves el plato? Y pues bueno, ahí tenemos esa conversación de Cristina con Alana. Ya le dijo que se ponga, pues sí, que enfrente a La Bronca y la ponga a hacer algo prácticamente. Que ya no la anda aguantando cuando le diga eso. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós y hay que ver cómo va a ser el posicionamiento el día de hoy. También cuándo entran los siguientes integrantes. Puede que el lunes. Adiós.